Hay imágenes que hablan por sí solas, y esta es una de ellas. Una fotografía que está dando la vuelta al mundo, donde podemos ver a un pequeño niño iraquí que tiene un ídolo, Leo Messi. Y ante la falta de recursos, se las ha ingeniado así para tener su camiseta. Una bolsa de plástico y algo de pintura le ha bastado y sobrado para tener la elástica del argentino. Con mimo, cariño e ilusión, ha dibujado el nombre y el número de Leo. Una demostración de que la admiración traspasa los límites de las barreras materiales. Una instantánea que ha revolucionado las redes sociales, donde ya lo han bautizado como... El Messi, de Irak. La conmovedora imagen de un niño en medio de la guerra. La imagen que estremece al fútbol. Es más, se han volcado para que este niño consiga una camiseta real de Messi. Tanto ha sido el empeño que ha llegado al propio Leo, al que ha enternecido la foto. Hemos recibido un mensaje del equipo de Leo. Quieren saber quién es este chico, para que Leo pueda disponer algo para él. Según informa Independiente, la foto se publicó en un blog turco. En el que se asegura que fue tomada en una región devastada por la guerra, Dohuk, en Irak. Pero nada de lo que sucede a su alrededor le ha quitado a este niño la ilusión de jugar con la camiseta de su ídolo. Una foto que simplifica el amor por el fútbol. Tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿no?